Última pregunta. Buenas noches, señor gobernador. Bienvenido a Venado Tuerto. Mi nombre es Adrián Bercelli, FM Flash. Mi pregunta está dedicada más precisamente ¿Cuándo tenemos la habilitación en el deporte motor en la provincia? Tanto los autódromos de Rosario, San Jorge y Rafaela, más precisamente. Gracias. Mirá, allí... ¡Perotti! ¡Dalicuente! ¡Medicante sin trabajo! ¡Perotti! ¡Está cobriendo el ex intendente de Venado Tuerto! ¡Perotti! ¡Corrupto! ¡Olibarca! ¡Olibarca! ¡Sos una olibarca, Perotti! ¡Dátelo! ¡A mí me dejó sin trabajo! ¡Perotti! ¡Delicuente! ¡Maldito delincuente! ¡Maldito! ¡Es un delincuente! ¡Acomijando el ex intendente de Venado Tuerto, Perotti! ¡Delicuente! ¡Delicuente! ¡Te voy a meter preso cuando sea diputado de Santa Fe! ¡Avoy a todos los corruptos! ¡Está detrás de los pelotes! ¡Fue! No, por favor, señor... ¡No vino por tu pregunta, está claro! Vamos a ver cómo está la evolución en cada uno de los lugares. Aquí ya se retomó a nivel nacional en varios lugares. Se retomó con éxito en la forma que se planteó. Se habían analizado algunas alternativas de retomar pruebas. Creo que sería lo más lógico y tendríamos muy cerca de eso porque con la nación habiendo aprobado el protocolo para que se pueda dar en ese nivel de competencia creo que tendríamos situación sanitaria mediante resuelta en las ciudades donde están los autódromos poder hacerlo. Quizá Rosario y Rafaela no pasan el mejor momento. El departamento de San Martín donde está San Jorge creo que podría tener esa...